¡Ey! ¿Pero qué onda? Buenas tardes, ya nos amaneció por acá desde hace rato. Les quiero platicar, ya voy a comer, ahorita voy de salida, voy a ir al Goodwill Boutique, me voy a ir para allá. Este, si no estuvieron conmigo ayer, les platiqué acerca de todo, todo. Es como una novela, bueno, es un mega chisme. Empezó con una persona tratando de hacerme un mal hace ya semanas y luego fue al Goodwill Boutique y como que armó un escándalo y bla, 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 ¿ok? Llamó antes de ir y luego pues yo la verdad es que ese día me sentí muy mal, me sentí como, oh man, ¿otra vez? O sea, ¿otra vez? No sé, se me hace como bien mala onda de parte de ciertas personas y pues bueno, yo platiqué con Mari, Mari Orozco, gracias Mari, gracias, gracias, gracias. Nunca me voy a cansar de decirte gracias en verdad a mis hermanos, a mis hermanas, a mi mamá, gracias en verdad también. Yo andaba platicándole a todo el mundo, oye, ¿tú qué piensas de esto? Oye, mira, me pasó esto. Y yo andaba ahí con todo el chisme por todos lados. Y les quería platicar ustedes, pero hablando con Mari, Mari me dijo que sí, nada más es una persona como que es attention grabber que quiere que le des como importancia. Entonces, eh, tiene razón la Mari, no voy a hablar del tema para nada. Y pues bueno, les pedí a todas las personas que por favor me ayudaran a orar para transformar esa maldad que me trataron de hacer en algo bueno. ¿Y qué creen? Sí, se transformó en algo muy, muy bueno. Algo que David y yo ya habíamos tratado de hacer previamente era conseguir permiso. Y desde que yo hacía los primeros blogs, no sé si recuerdan, que fui al Goodwill Outlet y quería grabar, quería que me dieran el permiso nada más. O sea, no les estoy pidiendo nada, solamente denme permiso de grabar ahí dentro. Y sí, se los voy a decir desde ahorita, cuando yo recién mandé el correo ayer nuevamente, que gracias a la persona esta, los de Goodwill Boutique ya nos notaron por esa razón, porque les hicieron forward un video de nosotros, las muchachas del Goodwill Boutique, este, preguntando nada más, ¿está diciendo algo malo? ¿Está diciendo qué está diciendo? Y no, yo no tengo nada malo que decir de esa segunda. A mí me encanta. Ustedes saben que yo casi vivo ahí. La verdad es que siento que les tengo que pagar renta porque de ahí no salgo. Entonces, a raíz de eso, ya cuando yo mandé el email ayer, ya sabían básicamente quiénes éramos. Entonces, yo estoy totalmente feliz. Y lo que les quería comentar ayer, yo sí pedí algo para ustedes. Pedí, hagan de cuenta que cuando mandé el correo es como, hey, podemos hablar de algo, como nos podemos asociar de alguna forma. Puedo grabar dentro de la tienda y me gustaría que me dieran un cupón para los suscriptores. Pero ya ayer platicando con la persona, me dice que no se manejan así. Se manejan por ramas diferentes. Entonces, el cupón que quizás, ustedes saben que en Phoenix dan un cupón después de, creo que 20 dólares que gastas. Antes eran 10, ahora son 20. Te dan el 20% de descuento si llevas un cupón que tú puedes imprimir en la página de ellos. Y ese cupón no es válido aquí en Tucson, porque al parecer se manejan por ramas diferentes, o sea, por distritos. Entonces, no me pudieron dar un cupón y pues algo que sí me dijeron que me van a dar son tarjetas para poder gastar dentro de la tienda. Y yo las quería rifar. Pero, pero, ahí es donde viene el pero. Resulta que, como nuevamente les comento, como se manejan por distritos, digamos que las tarjetas, ustedes, no sé si me están viendo en California, en Texas, en Nueva York, en alguna otra parte, Oregon, ya saben, no van a poder usarlas. Solamente son usables aquí en el área donde yo vivo. Entonces, platicando con David, se nos ocurrió algo bien padre, porque no se me haría justo nada más rifarlas a las personas a las que me ven aquí en esta área. Se me ocurrió algo a mí y a David, y es una idea súper que todo mundo va a poder participar. Incluso las personas que no viven en Estados Unidos, pero que tienen un familiar aquí dentro del país, yo les puedo hacer el envío a la casa de ese familiar. ¿Qué? ¡Oh! Esperenme, es que el David ocupa que le apruebe no sé qué. Listo. Y resulta que lo que se nos ocurrió es que con las tarjetas esas que me van a dar, al parecer son de un costo ahorita, porque es el primer video que vamos a hacer para ellos, así como que autorizado, nos van a dar 50 dólares. Entonces, lo que voy a hacer, voy a utilizar esas tarjetas para comprar cosas dentro del boutique. Y también les quiero decir algo, si me acompañan ahorita al boutique, no significa que hoy voy a hacer la compra para ese video. Quiero buscar algo de muy buena calidad, ya sea una sola cosa o varias, dependiendo de qué me encuentre. Y eso lo voy a rifar aquí dentro del canal para ustedes. Y como les comento, cualquier persona puede participar, solamente que sí, no voy a hacer el envío fuera del país. Si ustedes tienen un amigo, una amiga, un familiar, se los puedo enviar a la casa de ellos, pero aquí en Estados Unidos, no fuera del país, porque eso ya es meterme en algo que no me gustaría. Que si se llega a perder el paquete, que el paquete se está tardando, no quiero que las personas vayan a pensar, ¡ay, la Lidia me robó y de seguro se clavó lo que iba a rifar! Y no es así. Siempre cuando hemos manejado giveaways aquí en el canal, lo hemos hecho de una forma muy transparente y para que todo mundo se siente incluido, lo hemos tratado de hacer de esa forma, que sí puedan participar, pero que sea dentro del país el envío. Entonces, les digo, no me quiero comprometer a enviarlo, no sé, a Perú, a España, a algún otro lugar y que no vaya a llegar. Y luego, pues, la de la bronca voy a hacer yo, la del problema. Entonces, ¡ay, estoy bien emocionada! Ahorita voy a ir para allá. Pero, pero antes de irme, es mi hora. En la mañana nada más me tomé café y la verdad es que ya tengo mucha hambre ahorita. No me había dado hambre, pero cuando me dio el hambre, me dio el hambre. Y no me lo van a creer. Esto es lo que me voy a comer. Serví una tostada enorme como un taco shell, pero no sé si me lo voy a acabar. No creo, la verdad. ¡Véanlo en toda su gloria! ¡Está enorme! Y como siempre le digo allá al David, ¡cómete algo, chiquito! Pues me toca comerme algo. ¿Quieres saber lo que hice con las taco shells? Sí, mi amor. Gracias, mi amor. Buen provecho a todo mundo si es que van a comer, desayunar, lo que sea que estén haciendo. El mío es una tortilla de harina que metí al horno. No tiene aceite extra porque las tortillas de harina sí traen aceite estas. O sea, ya están hechas así. Las metí al horno nada más así en la charola. Las puse en convection para que la esté echando aire el horno y el calor se está moviendo y las dora uniformemente por todos lados. Una cama de frijoles, lechuga, pico de gallo, tiene aceitunas, tiene zanahorias, tiene champiñón, tiene unos trozos de pollo, pollo, ah, chile morrón, tiene pollo así como italiano. Entonces, ahora sí, a desayunar slash comer. Buen provecho. Y a lo mejor hasta fundamental llamado risa y sonrisa. Ánimo, hasta la próxima. Si nos escuchabas desde hace ocho. Me vine a toda velocidad al correo y vine a recoger el paquete de la señora que me hizo la devolución. Y sí, efectivamente, el anillo, oiga. O sea, que la piedra en el viaje para allá, la piedra se aflojó. Entonces, no pasa nada porque ya lo revisé y ahorita ya le voy a devolver ese dinero a la señora. Todo lo que hay que hacer en este caso es apretar estas. Son las patitas que están deteniendo la piedra ahí en su lugar. Y como les comentaba, creo que fue en el video de ayer, que no se enganchen en las devoluciones. Al contrario, está muy, muy bien porque la mercancía sigue estando buena. Todo lo que hay que hacer es que la voy a apretar y con mucho, mucho cuidado para que la piedra no se vaya a quebrar. Y otra vez a la venta. Entonces, véanlo. Es que este anillo está preciosísimo y es una calidad. ¿Cómo le hago con el dedo así? Es una calidad. Está perfecta la calidad. O sea, está gruesa la plata. Es hermoso, la verdad. Y es como un verde, verde muy, muy bajito, pero a la vez como oscuro. Cuando le pega la luz, está, es clarito el color. Pero si no, y nada más está así como que en lo oscuro, parece que es una piedra, pues más oscura. Está hermoso en verdad. Entonces, déjenme voy ahorita a la casa para hacerle la devolución para que me descanse el alma. Y para que a la señora también le descanse su alma. Entonces, ya. Mega, mega, bien, mega ganga. Ok. Regresaste a casita, luego te vas a otra. Déjenme veo rapidísimo. Es que creo que David me está mandando mensajes. Ah, no. Me está avisando que hay movimiento en frente de casa, pero creo que es David. algo más. Alguien me mandó preguntar acerca de unos anillos, pero me pregunta que si están hechos en México. Ahorita que llegue, reviso. La verdad es que, pues, no sé. No sé por qué le gusta la calidad del producto mexicano. O por qué me está preguntando eso. A ver, ahorita llego, reviso y pongo. Ay, ¿dónde hay una tienda? Creo que aquí cerca. Es que Dani y Samuel me pidieron que si les llevo dulces mexicanos. Ayer que estuvimos en la casa de Abby, Abby tenía, ya saben, esas bolas de tamarindo que vienen en un palito. Y es una bola de tamarindo arriba y es como una paleta. Mi amiga Tania, fui con ella a la escuela de chefs y ella me enseñó algo bien delicioso con eso. La verdad, ahorita ya para mí es una bomba en los dientes eso, pero es tan rico. Les voy a decir que es. Las bolas de tamarindo, pues la abres y allí en el mismo papel exprimes limón, sal y chile. Está, nada más de pensarlo, se me hace agua la boca. Pero, este, ya no puedo comerme eso, pues me lastima mucho los dientes. No tengo esmalte, es la mera verdad. Esmalte sobre los dientes me lo acabé de tanto. Entonces, bueno, vámonos de aquí, porque aquí ya asustan. Ya está poniendo oscuro. Ay, qué hueva, me falta poner gasolina, pero no me gusta parar. Ahorita le voy a decir a David, es que en la casa tenemos gasolina y que me ponga de ahí para no, no parar ahorita. Ya se empieza a quedar todo solo aquí, vean. Vámonos. Ojalá que sí las tengan en este food city, las bolas esas de tamarindo, les digo, porque quedaron locos Dani y Samuel ayer después de haberlas probado. Les traje una bola de tamarindo y, sí, una ollita. Ollita de tamarindo. Sí, para ti, para Dani. Sí. Sammy, te pedí que te cambies esa camisita, mi amor, ya está muy sucia. Gracias, mami. ¿Y tu papá? David, alguien que se llama The Best Family dejó un comentario que dice, hola, saluditos. Lidia, mi marido me dice, esa señora es muy mandona. O sea, creo que yo. ¿Será que le hace falta rienda a mi marido? ¿Tú sientes que soy muy mandona? ¿Que le hace falta rienda a quién? Rienda a su marido. O sea, como que, ¿pa darte o qué? No, que si le hace falta rienda al marido de ella. O sea, como que, como cuando lo agarras. ¿Tú qué piensas? ¿Que soy muy mandona? Di que no, David. No, claro que no. No, es en serio. No, nada más eres muy activa, es lo que tienes, siempre estás haciendo algo. ¿Y qué quiere decir eso? Y se siente como que siempre hay movimiento atrás de ti, siempre estás haciendo algo y siempre o te ayudo o me pides que te ayude. Y entonces no sientes que soy mandona. No. ¿Y crees que a su marido le falta rienda? O sea, ¿que lo agarren aquí cerquitas? Agárrenlo, señor, agárrenlo. Ese hombre. ¡David! ¡Qué asco! ¿Por qué haces eso? Ven, trae las, las wipes para limpiar. ¿Qué piensas que le hace falta a ese hombre? A ese hombre le hace falta... Cuidadito, cuida tus palabras, chiquitito. ¿Sí? That man needs respect. Unos tacos de carne asada. ¿Unos tacos de carne asada? Uh-huh. ¿Crees? Bien, gente, para empezar tienen que entender una cosa. Mi amor, no, el trapo... Oh, ¿qué? Desinfectar. Tienen que entender una cosa. Y cualquier persona que esté viendo ahí atrás. Te hablo a ti, hombre peludo. Porque es peludo. Lidia, comparte nada más... Gracias, mi amor. Comparte nada más 30 minutos de todo su día. De las 16, 17 o no sé cuántas horas está despierta. Nada más comparte 30 minutos, 40 minutos de su día. Y es muy fácil querer hacerse ideas de qué pasa el resto del día o cómo es. Realmente lo que hacemos, lo que le mostramos aquí nosotros a ustedes... Bueno, más que nada, Lidia. Es lo que nosotros queremos que ustedes vean. Hay cosas que no se ven en esta casa. ¿Ok? ¿Cómo qué? No sé. Nomás di cosas. Cosas. Cosas feas. Es susto. ¿No es cierto? Iban a tener que tomar una... Pequeña... Un pequeño pan. Comer un pequeño pan para el susto. No, 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 no. Y para el estrés también unas pastillas. Es miedo. Ya, déjame comer. Ándale, pues. Íralo. Y luego dicen que yo soy la mandona. Ya, déjame comer. No, es en serio. Les quiero decir algo. Primero que nada, creo que me dijiste que aquí dice The Family algo. The Best Family. Yo me he dado cuenta que a los hombres les falta mando. No, es broma. Como en el sentido de que en una casa siempre hay un líder, por decir así. Y en esta casa David es el líder. Pero David y yo tenemos un acuerdo de que siempre llegamos al que tenga la razón. No necesariamente David porque es hombre o yo porque soy mujer. Ay, todo lo que Lidia diga, todo lo que David diga. No. Pero recuerden, yo soy la que estoy con la cámara la mayor parte del tiempo. Entonces ven mi perspectiva de la vida. Pero hay muchas cosas que David y yo hablamos que no se muestran aquí en el canal. Y a veces cuando David no quiere hacer mi voluntad, le tuerzo el brazo. Y no pasa nada. Nada más no se lo quebre. Nada más tuérceselo. Y cuando, o sea, le das así como manita de porco, manita de coche. Y cuando se dé, has triunfado. Este, y también considero, esto pienso yo, ¿ok? Que en una mente desocupada empieza a maquinar maldades. Entonces, la mayoría del tiempo nos mantengo ocupados. Estamos haciendo un proyecto aquí, estamos haciendo un proyecto allá. Y yo les enseño un trozo de nuestra vida, como dijo David. Pero la realidad es que no siempre me van a ver sentada. Ahorita, por ejemplo, terminando yo de hacer esto, de platicar con ustedes un poquito, de leer ese comentario, es que me senté a leer los comentarios en lo que David comía. Y voy a tomar un poquito más de café. Yo, no me van a ver como con downtime. No me van a ver que, ay, me voy a ir a acostar, ay, voy a ir a hacer esto. Me van a ver que voy a, si me vieran todo el día, estoy activa haciendo algo, como dijo David. Voy a empezar a vender cosas en eBay. Voy a ir a revisar ahorita la pregunta que les dije que alguien me hizo, de qué está hecho el anillo. Este, después de eso me van a ver. Si ustedes vivieran aquí, me verían tomando más fotos, subiendo más fotos. Me van a ver activa. Hace rato no, pues no siempre les grabo todo, pero me desperté, limpie nuestro baño, lavé la taza, hago todo eso. Hago todo lo normal de una casa y estuve ayudando a los niños con la tarea. Infinidad de cosas que hacemos aquí en la casa. Entonces, quizás ustedes me ven de un... Mucha. Mucha, dice Samuel. Me ven de un punto de vista donde creen que soy mandona, pero lo están viendo de mi punto. Creo que si David blogueara más, se iban a dar cuenta que el David es el mandón de esta casa. ¿Verdad, David? Cállate y ya denme un sándwich. Pero ¿para qué tengo sándwich si tú de noche ya te hiciste espagueti? Para más rato, cuando me den más hambre. Ay, lava los trastes. Y te callas. Hay que pelear a rasguñarnos. ¿Me gusta esto? Ándale, así. Y te calles. ¿Me gusta esto? Hay que hacer partir de ahí. Y te callas. son seles. Él no esé un peso y es un peso y es un peso Bronze,